y banda como están les habla su amigo leoncillo bienvenidos a un capítulo más de este canal en esta ocasión nos encontramos aquí porque nadie está hablando de esto pero es algo que va a ocurrir ya en unos días y estamos hablando de la renovación de la línea dm de itálica si si todos los reflectores todas las cámaras comentarios foros que están hablando sobre la vortex 250 pero y la dm 250 qué onda papá bueno pues nada más y nada menos aquí tenemos el candidato número uno hacer el relevo ya de natural de la dm 250 esta se trata de la sxr del 11 es la hermana mayor de la sx bueno esta es la sx 1 pero está la hermana menor sx 2 que es lo que conocemos en méxico como dm 150 esta esta línea de motos que maneja lonsing es desde el 2016 está o sea tiene ya descontinuado el producto que nos está vendiendo itálica como dm 200 y dm 200 sport como dm 250 tiene descontinuado mínimo desde el 2016 o sea cinco años ya así que bueno ya le llegó le llegó la hora a la dm 250 y aquí está el relevo como ya lo platicamos una motocicleta igual un segmento doble propósito para meterle a la tierra pero más angulosa más moderna más agresiva un chasis así como si fuera una especie de delta box con una parte aquí de acero yo creo que aluminio no creo que que sea pero es una moto que se ve interesante con freno de disco adelante ventilado freno de disco en la parte de atrás lobulado y ventilado el escape elevado este motor ese sí es el r250 que fabrica lonsing esta motocicleta la fabrica lonsing entonces va a ser un motor de 6 velocidades que va a andar entregando casi los 18 caballos de fuerza a velocidades máximas de hasta 125 130 kilómetros por hora y bueno ya le hacía falta pero bastante falta un cambio a la línea de él hablando de específicamente la dm 200 200 sport y 250 vean nada más estamos está muy chula está muy bonita aquí tengo más fotos además me gustó esa porque tiene un rayo ahí no a ver vean la lista sin rayo menos tormentosa barras invertidas eso puede cambiar porque ya saben que itálica de repente abarato abarata los costos eso puede cambiar porque ya saben que itálica de repente abarata los costos y las canibalea un poco no las caciquea entonces aquí viene con barras invertidas que sería lo ideal sería bastante rompemadres la o sea el look de la moto es súper de posea muy agresivo deportivo pero moderno y entonces algo que no tiene fíjate curioso no algo que no tiene ya la x xr 190 de honda si lo va a tener la dm 250 no este look vean el sillín hasta acá hasta arriba del tanque para que puedas aquí acomodarte y van hasta ahora si no como les gusta a los itálicos aquí van a poder ir 345 personas chinga su madre le pones parrilla y caben 7 vamos nos vas a pasar a la secundaria por las morritas y listo no bueno entonces es así como se ve hasta el momento lo que sería ya el relevo natural de la no más esto se ve como una especie de sketch no el relevo natural de la dm 250 no sé qué le vayan a hacer a la 200 eso sí no lo sé pero la 250 aquí está y es la hermana mayor de diseño de la dm 150 que es la s x 2 de loncin esta es la s x 1 me parece o 12 vean este a poco no se les hace conocido esto ahí tenemos el famosísimo motor r de loncin 6 velocidades 17.8 caballos de fuerza enfriado por radiador de aceite ojo que eso también puede variar el radiador de aceite es opcional así es es opcional el precio no sé la verdad no sé pero así es como viene ver ahí lo tenemos el motor r dice un solo cilindro cuatro tiempos enfriado por aire y también por aceite no desplazamiento 223 centímetros cúbicos el tamaño de desplazamiento compresión el máximo poder 17.7 caballos de fuerza homologado en europa a 13.2 kilovatts o sea como un foco no o sea se ilumina la pendeja estoy diciendo a las ocho mil quinientas revoluciones por minuto un torque máximo de 17.2 newtons metro a las seis mil revoluciones encendido electrónico cuenta con cdi y bueno en la parte de transmisión dice aquí de seis velocidades por cadena y que más tenemos la altura del asiento 910 milímetros a 91 centímetros lo que hace de esta motocicleta una moto alta una moto elevada pero de nada más la mente es que está bonita puede ser esta bueno es esta pero ésta también podría haber sido que está bien nada más que esta la fabrica este rato motor cycles así que no les extrañe que quizá esta que dice que 150 acabe siendo el reemplazo de la de la dm 200 podría ser ya le hace falta está muy fea esa moto así que bueno banda pues ya nada lo que sí falta es el precio y no tengo ni idea de cuánto podría costar una moto como está así como está con sus barras invertidas freno disco adelante y atrás iluminación la iluminación me parece que es tradicional seis velocidades enfriado por reador de aceite o por puro aire eso va a depender y va a variar el precio no creo que varía mucho tal vez unos dos mil tres mil pesos pero hasta ahí no creo que no creo que tanto pero bueno es itálica cualquier cosa puede pasar deja en los comentarios para ti qué precio es el que podría salir esta nueva dm 250 y que muy probablemente se una a la bandada de cambios que itálica va a presentar a finales de este mismo mes a menos de que pase algo extraño sale así que ahora sí ya nada yo espero que sean informados espero que sean divertidos soy su amigo leoncillo suscríbanse al canal que es completamente gratis si eres nuevo va llegando y lánzate para que vean los demás vídeos que tenemos por ahí seguramente te vas a entretener y bueno así en mis redes sociales instagram el leoncillo básicamente ahí estamos ahora sí cambio y fuera con el perro con el puerco al que le temo es al perro gobierna la calle es una selva la calle es una mierda póngase en lucha y sálvese quien pueda mi moto iluminada mi moto mi toñada como super gato aguanta 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 ocho